Son las 8.05 de la mañana y hoy queremos vivir una experiencia extrema. Calabineros tienen varias especialidades y una de ellas es el GOPE. Hoy se ve uno más de ellos. Acompáñenme. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Soy el Teniente Richard Romero del GOPE. Daniel Ose, un gusto. Hola, Daniel. ¿Qué te puedo ayudar? Me dijeron que hoy día voy a hacer un GOPE más. ¿Tú eres el que viene a pasar un día con nosotros? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Te estábamos esperando, pero vienes un poco atrasado, así que te voy a dar un minuto. ¿Alcanzas un minuto a cambiarte ropa? Sí. Ya, ya, te voy a dar dos minutos, ya para que alcance. Te vamos a pasar una tenida de esta para que puedas ir a cambiarte y al regreso les vamos a dar todas las instrucciones de lo que vamos a hacer durante el día. Comenzamos el día equipándonos con la fatiga, nuestra vestimenta para realizar gran parte de las actividades del día. En menos de tres minutos ya volvemos a la fila. Nosotros durante el día nos mantenemos entrenando, ya, así que podemos ver hoy día la parte de buceo. El grupo de operaciones policiales especiales, o GOPE, nació el 7 de junio de 1979. El entrenamiento en rescate acuático es una de sus especialidades. La preparación es clave si se trata de cumplir su lema, por tu vida sin límites. La finalidad de este ejercicio es recrear dentro de lo posible, como una situación controlada, lo que es un ejercicio de rebusca bajo la superficie del agua, con la finalidad de quizás encontrar algún cuerpo sumergido, algún objeto que sea visto o necesitado como evidencia para esclarecer o ayudar a esclarecer algún delito. Para este ejercicio nos vamos a equipar con una botella de equipo autónomo, ya la cual consta con un chaleco de compensación que se mencionó anteriormente, un par de aletas que nos van a permitir propulsarnos bajo el agua. Este trabajo lo vamos a hacer en dupla, así que vamos a estar los dos ahí en contacto permanente. Bien, bien, pues Daniel. Las señales convencionales van a ser OK, a lo cual yo te voy a repetir OK bajo el agua, y tú me vas a tener que responder, Daniel. OK. OK. Cuando te diga la señal de subir, tú me vas a responder OK y vas a hacer subir. Bien. Si queremos bajar, va a ser bajar. ¿Estamos claros? Perfecto. Daniel. Ahora estamos a punto de sumergirnos, ser un buzo, una de las preparaciones también que tienen en el GOPE, así que vamos a hacer una experiencia totalmente adrenalínica, nunca lo habíamos hecho, pero vamos, GOPE por un día. A cinco metros bajo el nivel del mar, observamos este paisaje. Una experiencia inolvidable para nosotros, pero parte de su rutina de trabajo. Un rico cafecito, después de esta experiencia, para continuar en la mañana que todavía sigue. Después del entrenamiento que se realizó en cuanto al buceo, otra de nuestras áreas que nosotros marcamos como GOPE es los procedimientos de contrabombas, todo lo que es llamado anónimo, paquetes sospechosos, posibles, paquetes de explosivos, registros de instalaciones cuando hay eventos masivos. Para eso nosotros contamos con canes detectores de explosivos y ellos están entrenados para hacer este tipo de busquedas y registros. Junto con el personal del mismo buceo también, los guía, se hacen registros de instalaciones y en caso de detectar algo, el perro avisa, cuál es la particularidad de estos perros que están entrenados para eso. Es decir, el perro cuando detecta algo, un olor, el perro cómo lo marca, sentándose. Eso es lo bueno, que no rasguña, no lo toca el artefacto. Sin duda, la preparación física es un elemento fundamental para pertenecer a esta rama de carabineros. Además, necesitas ser mayor de 17 años, tener cuarto medio rendido, medir más de 1,60 m en el caso de las mujeres y 1,68 m si eres hombre. Estos requisitos mínimos serán el pie de inicio para unirte al GOPE y formar en ti actitud, aptitud, juicio y disciplina. ¡Un, dos, tres, goles!